Hay un fenómeno que no se puede explicar. Al ídolo, para demostrarle admiración, se lo putea. Aquí la tiene Agüero, señores, domina. No, ¿qué hijo de p***? Viene con la pelota, el culo Agüero, la va todo de pecho, el cerno de Dios. ¿Tienes que lo hiciste? Se viene con la pelota, vamos a ver en qué termina. Buena, p***o. Trae al área, mano a mano. Bien, Agüero, guapo de mí. Cantalo, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol, gol! Pero para. ¿Y el cún cuánto putea? Vamos, el c*** de gané. ¿Qué c*** que tenés? Vamos, m***o. Gané de nuevo. ¿Qué c*** de bol***? Llegó una promo de p*** padre. Encontrá las tapitas y los cupones ganadores. Hay millones de persilays gratis. Y además, podés ganar un premio por hora. Enterate en www.lapromodelcum.com